Bueno, llegó el momento para estar Manuel Saldívar, primera voz, segunda voz Víctor Pato Brites, nuestro queridísimo Víctor Pato, la tercera voz Juan Pablo Mendoza, la voz Adalberto Mendoza, bajo eléctrico Daniel Alfonso. Hablamos del grupo que están viendo vocal Tetaguá. ¿Son todos de la zona allá, che, de Ciudad del Este, o son gringos de paso allá? Somos todos del Alto Paraná. ¿Del Alto Paraná? Sí. Bueno, ¿y con qué arrancamos así, a ver si metemos todas las canciones? Comenzamos con Virginia. De Teodoro S. Mongeló y Melga Chácez, no sé si el dúo o de Melga, de Chácez, Dionél y Chácez, pero de los dos. Adelante, adelante. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Hay tiempo rapidito para una polca De Juan Manuel Ávalo Canguerrero El celucero Debe ser fantástico Adelante muchachos 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 Música Música Yelucero, Agüeytí Yelucero, Agüeytí Ustedes pueden contactar con este grupo, no sé si tendrá el lápiz a mano, pero 0983-665808 con Ricardo Di Stéfano O 031-20-616 con Juan Manuel Saldívar O con Pato Brite directamente 061-57-1745 Una belleza, gracias muchachos, muchas gracias Espero que toda la república haya disfrutado con el grupo vocal de Tawá Con Café Belén y Olpar, una noche más, muy buenas noches Música Música